hola hola amante del open show te habla drymeca desde bogotá colombia autor del blog videojuegos y open show trayéndote un nuevo vídeo de código abierto esta vez te quiero mostrar cómo instalar y configurar un firewall router bastante popular nacido como un ford en el 2014 de otro firewall muy popular que es pf sense que quiero hablar de open sense que es un es derivado de pf sense y su primera versión salió en el 2015 bien el eslogan por así decirlo de open sense es el open source tiene sentido de ahí vienen las siglas o pn de open sense bien entonces vamos a ver cómo se cómo se instala y se configura en su forma más básica open sense es basado en freebie cd y los requerimientos mínimos es que tu equipo debe tener dos tarjetas de red una para la guan quiere decir para la salida internet y otra para la lan recomiendo que tenga dos gigas de ram aunque desde 512 puedes trabajar con él y suficiente disco dependiendo de los servicios que vayas a hacer con él que vayas a configurar bien para efectos de este vídeo lo voy a mostrar en una máquina virtual corriendo en prosmos pero la instalación y configuración en la misma sea en un equipo físico o virtual bien yo tengo aquí ya mi máquina con dos tarjetas de red 2 gigas de de ram un procesador de dos núcleos y un disco de 50 gigas vamos a iniciarla entonces para ver cómo es que se instala y configura open sense bien empieza el boot esperamos unos segundos mientras inicia el asistente de instalación de open sense en la mañana bueno no ya y 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 ok, aquí vemos que ya él reconoció las dos tarjetas las dos interfaces entonces nos logeamos como el usuario Installer Installer y password openessence así llegamos al instalador presionamos Enter en la pantalla de bienvenida esta es la versión 17.1.4 entonces vamos a mirar cuáles son las cuáles son las características o los datos que debemos modificar para hacer la la instalación primero que todo vamos a entrar aquí a cambiar Kmap o Chain Kmap le damos Enter vamos a buscar la distribución de nuestro teclado en mi caso es un teclado en español entonces voy a buscar le voy a colocar teclado en español le damos Enter ya vemos que puso que el teclado es en español el tipo de de video lo vamos a dejar con el default nos devolvemos al inicio con escape y le damos a dar Enter a aceptar los settings los cambios en la siguiente pantalla nos pregunta que como lo vamos a instalar si es una instalación guiada o una instalación manual o vamos a importar una configuración vamos a reiniciar o salir del instalador le damos a dar Enter sobre instalación guiada aquí nos va a mostrar los discos que él que él que él ve en el sistema en este caso es perfecto es un disco de 50 gigas por lo que le vamos a dar Enter de que forma queremos que él configure si va a ser en modo GPT UEFI o modo Master Bull Record ¿ven? modo UEFI es perfecto hoy en día los equipos modernos todos manejan UEFI entonces le damos Enter él va a crear las particiones va a ser el particionado y va a empezar a a instalar OpenSense en el disco del equipo donde estamos instalando bien momento para ir por un café muy bien apenas termina la instalación pues nos va a mostrar esta ventana diciéndonos que si queremos regresar o si queremos reiniciar vamos a reiniciar para eso le damos Enter en este momento debemos quitar la USB o el CD desde el cual hayamos instalado para que haga boot pero esta vez desde el disco del equipo entonces le damos Enter él va a hacer un conteo de 5 segundos para darnos tiempo darnos tiempo de sacar además nos va a mostrar que después del reinicio que vayamos a la a esta IP a la 1.1 por HTTPS para entrar vía interfaz web en este momento ya hizo boot desde el disco duro del equipo comienza la carga recuerden que OPNSense es basado en FreeBCD un default de OPNSense es que él por default siempre va a poner la WAN en la 192.168.1.1 esto es algo que debes tener en cuenta y cuidado por si estás instalando tu firewall con OPNSense en una LAN ya establecida y ya hay un equipo en esa IP va a entrar en conflicto y posiblemente te quedes sin conectividad entonces tienes que tener eso muy en cuenta bien ya caímos en el PROM del sistema aquí nos muestra las dos tarjetas la LAN y la WAN es una buena una buena práctica anotar cómo fue que él reconoció las tarjetas con qué nombres para en algún momento saber a qué tarjeta es que nos estamos refiriendo en la configuración bien entonces él puso la LAN en la 1.1 estática y la WAN la puso por DHCP en esta IP vamos a loggearnos con el usuario root open sense bien caemos en el en el menú aquí lo que debemos hacer es cambiar cómo están las las tarjetas quiere decir las IP de las tarjetas entramos por la opción 2 cuál es la que queremos cambiar bueno queremos cambiar la LAN la que está en la 192.168.1.1 para eso presionamos 1 le damos enter él nos pregunta qué IP es la que vamos a a usar o activar voy a escribirle la 192.168.5.160 barra 24 le damos enter no perdón es sólo la IP sin la máscara entonces 192.168.5.160 ahora nos pregunta que cuál es la máscara en este caso 24 le damos enter entonces nos dice que para una tarjeta WAN debemos colocarle el gateway para la LAN sólo presionar enter entonces como es la LAN le vamos a presionar enter solamente entonces acá nos pregunta que si queremos colocar una dirección IP versión 6 en este momento no le damos enter dejándolo en blanco nos pregunta si queremos activar DHCP server en la LAN lo haremos más adelante por lo cual le vamos a decir que no él deshabilitó el DHCP IP versión 4 en la LAN y ahora nos pregunta que si queremos revertir HTTP para la interfaz web le decimos que no él hace los cambios y nos dice que ya podemos acceder a la interfaz web por la dirección HTTPS y la IP que le acabamos de colocar la 192 168 5 160 presionamos enter y vamos a volver al menú de OP en esencia fíjense que ya tomó el cambio ya no está en la 1.1 sino en la 560 y tiene la anterior IP de la WAN que no vamos a modificar estos datos para tu instalación y configuración lo más seguro es que sean diferentes pero esta es la idea de cómo deben ser configurados bien si quisiéramos cambiar la IP de la WAN pues entrábamos también por la opción 2 y ahí colocaríamos IP máscara gateway para que quede activo bien entonces ahora sí abrimos un browser y nos vamos a la IP del OP en esencia recuerden que es por HTTPS entonces 192 168 560 el aquí nos va a dar un error el Firefox Chrome también muestra algo parecido que es que el certificado no es no es muy seguro quiere decir ellos no detectan quien fue el que emitió este certificado por eso da esta alerta de seguridad nosotros le vamos a dar click a Advance le decimos que agregue la excepción que confirme con lo cual vamos a llegar a la interfaz web de OPNSense ingresamos como root la contraseña es OPNSense y como es la primera vez que entramos vamos a empezar un asistente de configuración de OPNSense entonces le damos click a Next aquí él nos va a preguntar el hostname recuérdense que los equipos se deben llamar de una forma host y domain es algo así como nombre y apellido aquí le voy a poner OPN y aquí le voy a poner en domain le voy a poner mi dominio trymeca.com bien es muy recomendable que uses un hostname y un dominio que sea válido no te pongas a inventar dominios si vas a usar este equipo para para la salida de internet bien aquí ya pudiéramos cambiar el idioma de nuestro firewall router vamos a ponerlo vamos a ponerlo bueno esta no viene para para español así que lo dejaremos en en inglés nos pregunta nuestro DNS primario voy a usar los de Google que serían 8.8.8.8.8 y 8.8.4.4 nos dice que si permitimos que los DNS server que acabamos de escribir van a sobre escribir quiere decir se van a usar antes que los que sean dados por la por el proveedor internet por medio de la one eso es perfecto le damos clic a next nos pregunta cuál es nuestro servidor de hora de internet este de ntp.org es perfecto debemos configurar la zona horaria de nuestro firewall router por eso buscamos entonces nuestra zona horaria en este caso américa bogotá américa bogotá bien lo activamos le damos clic a next aquí él nos va a preguntar cómo vamos a configurar nuestra one si la vamos a poner estática o si la vamos a dejar por dhcp entonces en este momento una one generalmente es por es modo estática o o fija pero puede ser que este sea una conexión por ejemplo de un dsl y que te va a cambiar la ip cada vez que prendas el modem que te dio tu proveedor internet entonces lo podrías dejar por dhcp si lo pones en estático pues te va a pedir la ip te va a pedir varios datos bien entonces yo lo voy a lo voy a dejar lo voy a poner estático primeramente voy a a buscar a buscar en qué ip era que estaba la 548 bien 548 entonces aquí debemos escribir la ip 192 168 5 148 bien cuál es el gateway de salida en este caso 192 168 5 1 estos datos como imaginarás para ti van a ser diferentes tu configuración va a ser muy diferente tu proveedor internet debe darte estos datos si es una conexión dhcp pues nada de esto tendrías que colocarlo porque el dhcp siempre va a llenar estos datos por ti bien entonces dejamos estos dos default finales que bloquee las redes privadas en el en el en la one y también bien le damos clic a next nos pregunta cuál es la interfaz vale la ip de la lan la que configuramos por consola perfecto la 560 con máscara 24 damos clic a next momento para cambiar la contraseña de nuestro usuario administrador fíjense que ahorita estamos como root pero ya podríamos ingresar como admin en el momento que cambiamos la contraseña acá entonces vamos a escribir una contraseña lo suficientemente compleja para que no sea hackeable nuestro equipo bien le damos clic a next y ahora le vamos a dar clic al botón reload para que inicie con estos para que la interfaz web se cargue con estos cambios listo ya cargó los cambios ahora podemos continuar al dashboard de nuestro open sense aquí ya vemos que nos muestra el nombre como le configuramos la versión basado en Freezy 11.0 la fecha la fecha acá hay un bueno acá está la carga el tiempo que lleva prendido este equipo fecha y hora y una serie de datos de uso de discos swap memoria etc acá está también un listado de servicios los que se están ejecutando se muestran así en rojo es decir lo podríamos parar desde acá directamente y los que están listos pero están parados pues están así dándole click acá podríamos ejecutarlo aquí nos muestra datos también del gateway la lista de tarjetas que tenemos activas en este momento ya en este momento tenemos un firewall router instalado open essence ya es funcional así con esta instalación y configuración básica ya lo siguiente sería configurar nuevos servicios y ponerle más más prestaciones más cosas a este firewall router open source bueno es muy importante acabamos de instalar es verificar si tenemos actualizaciones para open essence 17.1.4 bien apenas le dimos click el aquí nos va a mostrar la versión de pkg la 1.9.4 donde es core 1 y hay una nueva versión entonces le podemos decir que actualice él va a descargarlo es relativamente pequeño son 3 megas lo que debe descargar ya depende de la velocidad de tu internet que tanto demore en hacer esta tarea ahí ya lo descargó y lo actualizó lo actualizó perdón entonces ya nos dice que tus paquetes están actualizados podemos mirar acá en paquetes si bueno aquí nos sale un mensaje de la comunidad de OPN Sense con los cambios que tuvo esta versión 17 dice que la 17.7 está en modo alfa y sería la próxima versión le damos close bueno hay otras actualizaciones que cargaron vamos a darle clic a Ukraine now él nos alerta que apenas termine que va a haber un reinicio del equipo le decimos que ok comienza la la descarga son 73 megas que que debe descargar e instalar tiempo de ir por un café muy bien apenas termina la actualización pues como se nos había alertado se va a reiniciar nuestro OPN Sense para tomar los cambios esperamos mientras se se reinicia podemos mirar que el boot bueno ya reinicio nos pide que entremos con nuestro usuario y contraseña en este caso root y la contraseña que modificamos seleccionamos enter y ya entramos a OPN Sense actualizado totalmente actualizado fíjese que ahora tenemos OPN Sense 17.1.9 basado en FreeBee CD 11.0 Release P10 bien ya tenemos nuestro Firewall Router listo para protegernos en internet y compartir nuestra conexión a internet perdón esperen más videos con temas sobre OPN Sense y por supuesto artículos escritos chao chao y nos vemos en internet y nos vemos en internet Gracias.